¡Hola chicos! ¿Qué hacen? Queremos ir de paseo a Internet. ¿Cómo? ¿De paseo a Internet? Y sí, ¿por qué? Pero eso no es posible. ¿Ustedes saben lo que es Internet? Internet es... ¡Internet! Vengan que les cuento. Internet es el ciberespacio, un espacio armado por muchas computadoras conectadas en todo el mundo. Esta gran red, que llamamos Internet, está conectada por cables que pasan por debajo de la Tierra y también por debajo del mar. Sí, en Argentina hay un cable que sale de las toninas y llega a Brasil. Así nos conectamos con todo el mundo. ¡Guau! ¡Cables abajo del agua! Sí, cables que transforman información codificada en ceros y unos. Pero ¿cómo? Yo tengo Internet en mi compu y no estoy abajo del agua. Ni veo ceros y unos. No, Coco Loco. No hace falta estar debajo del agua para tener Internet. Vamos por partes. Internet llega a unas computadoras centrales y de ahí se distribuye a todos. Por ejemplo, a tu compu, Internet llega de una forma inalámbrica, sin cables. Las compus transforman esos ceros y unos en información, como fotos, música, texto. Internet se usa en las computadoras, tablets, consolas de videojuegos, teléfonos celulares, cámaras de fotos y mucho más. En Internet podemos comunicarnos con nuestros amigos, buscar información, compartir videos, divertirnos con videojuegos y tantas cosas más. Jugar con nuestros amigos, buscar información. ¿Cuántas cosas se pueden hacer? Sí, vayamos a pasear a Internet entonces. Se dice navegar, Coco Loco. Navegar en Internet. Y no hace falta que vayan en el barquito. Entonces, ¿se animan a hacer una búsqueda en el ciberespacio? Sí, vamos. Conozco un videojuego que vimos en la escuela. Se llama Aventuras en el ciberespacio. En el juego hay que rescatar a una mascota que se pierde en el ciberespacio. Me encanta. ¿Lo buscamos? Sí, buenísimo. Aventuras en el ciberespacio. Ahí está. Vamos a jugar. Buena suerte. Y yo soy Dante. Y ella es Coco. Aventuras en el ciberespacio.